Es una buena pregunta. Para los jóvenes que tienen tarjetas de crédito, dos o tres, y tienen balances altos y no saben cómo lo van a pagar y los intereses le están ahogando o le están... parecen que se van a atrasar, a mi consejo sería escoger la... de las tarjetas que tenga, escoger la que tiene el balance mínimo y pagar esa, tratar de hacer todo lo posible para pagar y llegar ese saldo al cero. Por ejemplo, si tienes tres tarjetas, dos de dos mil, una de mil quinientos y en la de dos mil debes mil ochocientos, mil ochocientos y en la de mil quinientos debes setecientos. Mi consejo sería pagar esa de setecientos dólares lo más pronto posible. Haciendo los pagos mínimos para la de la que debes mil ochocientos, ¿verdad? Hacer esos pagos mínimos y pagar más, mil cien dólares, doscientos dólares, lo que puedas, abonar a la de que debes setecientos para cancelar esa. En cuanto cancelas esa, lo que estás haciendo, vas a poder eliminar una de las deudas y vas a impactar tu crédito positivamente y después comienzas a trabajar en las otras dos. Ese sería mi consejo.